Hay que hacer una cosita, vamos a hacer una cosita Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sausage Y hoy vamos a hacer un reto bastante guay, bastante chulo, bastante suculento Y es uno que hice hace mucho tiempo, de hecho hace años El hecho de matar, reanimar y rematar Vale, porque si, hay que tirar a la gente al suelo Tenemos que reanimarla y tenemos que rematarla Para eso hemos cogido a Doc, porque somos unos clubs Vale, así que lo he dicho, vamos a hacer ese reto que es uno de los que he visto en los comentarios de los vídeos anteriores Y por todo, gracias a todos por los comentarios que me estáis dando en los últimos vídeos de los retos Porque la verdad es que me han gustado bastante He visto por ahí otro reto, pero ese creo que es algo más complicado Y tengo que sacar una buena idea de ello, pero bueno Otra cosa, tenéis abajo en la descripción un torneo para PC Vale, para que podáis registrarlo totalmente gratuito Así que, pues he dicho, lo tenéis por ahí Vale también decir que tenéis otro sorteo bastante guay De un PC de 1500 dólares Bueno, el valor del PC, vale, así que lo tenéis por ahí Vale, también en la descripción Así que, gracias a First Blood por patrocinar Y bueno, este vídeo no, pero bueno, pues gracias por eso Vale compañeros, gracias, claro que sí La verdad es que fíjate, es una promoción que llevo sacando O llevo esperando desde, bueno, esperando no Me llevan contactando desde noviembre, diciembre Pero como teníamos otro torneo por aquella fecha He dicho, digo, vamos a esperarlo Y joder que he esperado hasta, hasta abril Tú prácticamente, bah, impresionante Pero bueno, pues vosotros, ahí lo tenéis Vale, lo he dicho en la descripción y en los comentarios Tendréis esos enlaces Mierda, no puedo abrir rotaciones Lo he dicho, vamos a estar roleando Vamos a estar romeando con Doc Y vamos a intentar hacer justamente eso Vale, vamos a intentar tirar a la gente Reanimándola y la levantamos Vale, le damos la vida Y selectamos Como si fuéramos los dioses del universo Pero bueno, a ver si somos capaces Lo he dicho, he cogido la P90 con silenciador Porque es un arma que de por sí no va a matar Bueno, pues espero, la verdad, pero bueno Vale, en principio ellos van a venir desde aquí No me dispares, gracias Ellos van a venir desde aquí seguramente Voy a ponerle un alambre justamente aquí Para cuando salten de esta posición Tengo tres jeringas Por lo que, bueno, a ver si podemos hacerlo guay Yo creo que sí, gente Esto deberíamos haberlo abierto Pero bueno, si no se puede no pasa nada Vale, a ver si tenemos suerte Vale, a ver si tenemos mucha suerte Lo he dicho, gracias a todos por los comentarios De los últimos vídeos Porque me están gustando bastante Oye, hay mucho tanto de apoyo Como diciendo más retitos ¿Vale? Llevamos una semana o así de retos Y pues a continuar Igual lo hago cada X tiempo ¿Vale? Que hago una semana de retos únicamente Y luego ya hago el contenido normal O ya veréis que es lo que hago Viene aquí, eh Están aquí Lo he dicho, no hay que matar, eh Por favor, es que me lo va a quitar este Si he tirado el suelo Pues me lo va a quitar este ¿Cuál rata, tú? Vale, ahora me lo se ha pirado ¿Me verás? Si me he quedado toda la maquita Bueno, no sé si me ha visto, eh Me ha visto, ¿verdad? No sé si me ha visto, eh ¡Compañero! Este se me suerte No vengas para acá, tío ¡Qué pesadilla, puto ron! ¡Tira ya, hombre! ¡Pesado! ¡Qué no he pesado! No va a venir ese tío Ni para asomo, mani Ni para asomo Una Griflof, ¿vale? ¡Muérete! ¿Y se muere? A ver, no se muere Era, 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 era tal ¿Pero por qué se ha muerto? ¡Joder! Le pego en la boca, tío Pues nada, ya que estoy ¿Has visto ese Griflof, gente? Literalmente Le he pegado cuantos tiros No sé caer al suelo, tú ¡No hemos podido! ¡No hemos podido! Bueno, gente Pues a ver Voy a fail de reto, gente Voy a fail de reto Literalmente Me estaba escondiendo Le pegaba Me escondía Me pegaba Me escondía Y pues nada ¿Qué ha ocurrido? Pues justamente Esto que he visto aquí Digo, tío Digo, esta Griflof que es inmortal ¿Qué le pasa? Yo creo que la Griflof que esa Era la de 190 de pin Te lo juro, ¿eh? O sea, no puede ser normal La Master no sé qué pollas en vinagre Master Westout Ring O algo así Porque, tío Le pegan muchos tiros Y aunque este arma Mira, vamos a ver Este arma cuánto quita 18 de vida Son unos 5 impactos Le pega más de 5 impactos Por cojones ¿Qué ha ocurrido? Que, amigo No sé Pero bueno Desde ya Vaya fail de reto Sinceramente Vaya fail de reto Madre mía Y luego ya, claro Digo, queda uno Pues si queda uno Pues tengo que matarlo No queda otra La verdad Digo, vale Digo, sé dónde está Un 360 Ahí para los niños Para las niñas Para los nenes Por supuesto Para los perros también Para los perras También, claro que sí Y pues nada Pues solo me quedaba matarlo La verdad Te lo digo, un poco fail Pero es que no me quedaba otra La verdad Intentaré hacer igualmente este reto ¿Vale? Si no haré como Pues es hecho No sé Si no haré otro vídeo Haciendo este reto La verdad Porque ha sido un poco Un poco fail Demasiado Hay la castaña, tío Qué fail Voy a trobar aquí Vamos buscando drones No hay más drones por aquí Eso creo Vale, pues voy a quedarme Para aquí escondido Gente No han reforzado Vamos a reforzar Bueno, vamos a ayudar a reforzar Antes hemos puesto Uno, tres, cuatro refuerzos Hola amigo, ¿qué tal? Estoy aquí Ahora me ves o no me ves Nada, no se da cuenta Que estoy aquí reforzando El pobre Vale Me va a cerrar Bueno, me puedo quedar Aquí en el principal, ¿eh? De hecho, sí Voy a quedarme por aquí en el principal La verdad Y si veo que no me sale Pues bueno Pues se jode La verdad Venga Esa radio es fuera Que luego la descarga el diablo Por cierto Hoy es Día 14 de abril Justamente Lo que está aquí anunciado Y ti Justamente hoy es el día ¿Eh? ¿Qué significará ED? No lo sé Pero lleva años eso ahí, ¿eh? Y también te lleva años Esa señal O esa fecha ahí marcada En todos los calendarios Vamos a perder un poquito, ¿vale? De momento no viene nadie por principal Si no viene absolutamente nadie Me cambio, ¿vale? De hecho no viene nadie Tengo que tener cuidado Porque hago más ruido Valeamos por cocina No hay problema Joder Se cargan uno por atrás, tío ¿Te crees? Nada, para subir por el otro lado Como he dicho que Rotamos Y rotamos Su cuidado Hay gente aquí Perfecto Ahí uno, ¿vale? Mierda, ha muerto Se ha muerto Me cago un día Me veo que he cargado a este Y luego tenía otro Eh No es nadie Bombi, bombi, bombi Han encontrado la otra bomba Mata a ti primero Pero no Venga Son dos Un escudo y otro, ¿vale? Hay que hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Se ha hecho Ay, Dios santo Gente Reto concluido También tengo que tener mucha suerte Pero bueno Lo he hecho posible Gracias a que era un fuzo con escudo Y he dicho Vale, no tiene ningún tipo de problema A ver Hay peligro Y mucho Pero he dicho Vale Digo Seguramente vaya a ir a por la rotación Y justamente ha sido eso De hecho Cuando le he tirado la hipodérmica al flores He dicho Vale Digo, ¿cómo está este? Digo, este está estupendo Compañero Este está estupendo Esto está Finiquitado Pero bueno Reto Concluido Joder Eh Ya te digo que ha sido complicado Pero bueno Vamos a coger igualmente gente Voy a coger un fuze con escudo ¿Vale? Igualmente como lo ha hecho él justamente ¿Vale? Y por cierto Un reto que quería hacer Y Pero bueno No sé todavía cómo plantearlo Es el reto de Eh Miniatura Un color Título Literalmente el nombre de un color Y el contenido del vídeo sería Jugando solamente con skins de ese color Por ejemplo Imaginaros Eh Título Rojo Una miniatura en roja Y luego los Eh Digamos el contenido Eh Solo Eh Arma principal roja Arma secundaria roja Uniforme rojo Y casco rojo Digamos Acceso de cabeza rojo O incluso escudo rojo Si hubiese Pero que no lo creo Vale Algo de ese estilo Eh ¿Qué pasa? Va a ser complicado Porque Rara vez hay personajes Que tengan esa skin roja O una skin De un color en específico ¿Vale? Pero bueno Si queréis que haga ese tipo de reto ¿Vale? Algo así más Diferente Algo No sé Algo raro Que llame bastante la atención De primeras Me lo comentáis ¿Vale? Vale Tiene una zami Vale Eh Una zami Una zami Una zami ¿Dónde salimos? Establos ¿Esto qué es? Vale Establos está bien No sé si establos está bien Establos es lo de atrás O lo de adelante Lo de atrás Perfecto Vale Pues me he cogido la fuze con escudo Porque es el personaje Que Que eso Vale Que 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 la he liado antes La verdad Porque ese fuze también te digo Que iba un poco ahí doble y yo Un poco piruleta La verdad Y en fin Vamos Al lío Cámara rota Vamos a entrar Estaba tomando por culo Que bombas más separadas ¿No? O sea Bueno A ver Parecen súper separadas Pero no Eh Ojito con esas C4 Amigos Yo me tiro primero ¿Eh? Vale Aquí Madre mía Tú No me dejas pasar por aquí ¿No? No Gracias amigo Vale Uno en pin Que bueno amigo Ah Bueno Está Mierda Está Hola Pero amigo Me cagan tu padre Y me puse Y no están aquí todos Mira los tres aquí mirando Los mierdas secas estos La madre que los parió Pero bueno Pensé que me cubrían Pero me han cubierto una mierda La verdad Me han cubierto Poco La verdad Ah Pensaba que me estaba matando El compañero Venga compañero tu padre Pongo otro cargador Vale Yo creo que esta se pierde Ey Han matado a la dokaevi Upa La otra va a one tap Venga tu padre amigo Vale Rusa 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 Oh Se la han comido Y este Agua al baño Hombre Vale Mi amigo Está haciendo Uy Gente Tengo que jugar con esta mira De hecho Se me ha ocurrido otro vídeo La verdad De jugando con la mira Que menos me gusta Y literalmente es esta La uno con cinco Me ha parecido horrible Una mira horrible Vale Esto va a perderse Dos para cinco No hemos llegado a entrar al punto No hemos roto nada del punto prácticamente Y todo porque llevamos un escudo de mierda Tenemos que Uy va Se la ha cargado tú Se lo cargó Perdón Me ha venido a casual ¿Vale? El por qué He estado buscando partida y tal Y no me he encontrado partida La verdad Me ponía Volver a conectar Volver a conectar Le daba así Y me seguía cargando He estado como 10 minutos Y he dicho Bueno Por eso de hecho Hoy tienes el vídeo un poco más tarde Pero bueno ¿Eh? ¿En qué momento han matado a dos? No lo he visto Vale Lo he dicho Por eso Por eso estamos jugando en casual Más que nada porque no he encontrado partida De los demás La verdad Un poco mierda Pero bueno Así es Vale 30 segundos Y este Bueno a ver Este Podría que Por llegar al punto Este va despacito también Sí ¿Qué está haciendo tío? ¿Qué hace la gente tío? O sea Topa hace eso No tiene sentido Vamos Vale Acaba de ver a esa Thunder Abajo a la izquierda Este escapa Míralo Míralo Este no va a entrar Va a seguir campeando al perro Venga Sí Venga Claro Venga Oh Lo típico Oh No me da el tiempo Oh Oh No está Oh 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 Qué casualidad Wow Sí Ahora sí Ahora eres mucho Tío ¿Por qué has hecho esto tío? Te pegas literalmente ¿Ese quién es? Si quieres guardar KD A ver si le sube A ese caso ¿No? Dios santo hermoso Bendito Vale ¿Quién me ha matado gente? Ha sido una No Ha sido una Thunderbird Vamos con una Thunderbird Juega Holdea No hace nada por el equipo Tampoco hace nada por sí mismo Ni por ganar la partida O la ronda Pero Está ahí Y no hace nada Salvo Uy Quedan 5 segundos Uy No me da tiempo Corre Vamos a correr el punto Aunque ya sé que no me da tiempo Pero así para que la gente Me vea Hacer algo Y luego entras Uy claro Luego ya sí Claro Luego ya entras Y ahora sí disparas En fin Dos horas para romper una puerta Tú Y te digo O sea Yo creo que lo que el tío quería hacer Era baitear A ver si alguien disparaba Porque si no no le veo el sentido Pero bueno Vamos Al lío ¿Nos van a remontar a esto? Yo creo que sí Eh gente Aunque también digo Depende de nosotros El que nos remonte o no Pero bueno Ya hemos cumplido el reto este De Uf La verdad es que ha sido guapo gente Me ha gustado Me ha gustado bastante De De tirar Reanimar Y rematar Y de hecho bastante Clinardo Está en la cocina De Iron Kitchen De Iron Kitchen Para que los veremos Vale Tienen un eco Un recluta Un guamaya Un mote Vale ¿Quién es el último? Queda uno último A ver si no es un trampero tío Estoy un poco ascaito de tramperos Vale Un recluta Vale Pues Recluta el lío Mira el pobre chaval Que habrá empezado a jugar A nuevo o lo que sea Seguramente La verdad que sí La verdad que sí amigo Hola que tal Buenas tardes ¿Cómo estamos? Vale Podría entrar russeando Aunque me da pena Que entre russeando Y me maten de primera tío La verdad Bueno a mí Y a todo el mundo Le quedan dos tiros A la puerta Vale No cabrón No me vas a hacer Joder ¿Quién abre una rotación Ahí para eso tío? ¡Qué sentido! Literalmente Es un sitio absurdo Tío Caramelo Pues te ha matado Pues toma Para que es unicoma Ya bueno Pero porque haga Ahorita mente Un spawn pick De cobrón Significa que sea Buen spawn pick ¿Me entiendes? ¿No? Es como Caramelo Se te hace igual Vamos a ver Otra vez este tío aquí Qué pesado Está buscando a Echo Lo he dicho Dice Caramelo Se me hace más complicado Joder En rangos bajos Que en rangos altos Joder Como todo el mundo ¿Por qué? Porque en rangos bajos La gente hace unas estupideces Como la que acabamos de ver por aquí De hecho era este No creo que vayamos a ver su No No podemos ver su Ni su nivel ni nada Pues tiene que literalmente ser Un patito de cuidado Tú Vale ¿Quién ha sido el de antes? Vale Están cerrando todas las puertas Tú Hola Zambomba ¿Veis gente? Por eso no se abre De frente a las puertas ¿Vale? Qué pena gente Es que no Os lo juro gente No me apetece estar holdeando puertas Ni nada Me apetece estar rusheando Ya que en defensa Sí que hemos hecho eso Había una persona ahí Ahora en ataque No me apetece hacer eso Vale El de antes Ah que son premados De los notas estos Cocos Housey Y Cocos Men Vamos Que vosotros podéis Venga Adelante Lo tienes Menos mal Bien ¿Qué es? Un fuzil y una jink Le viene muy bien Esa candela Tiene 60 balas Recarga de mierdas Revive Go Ah It's your friend You're pre-made Tío Era su amigo O su compañero de equipo Era todo dentro Con hostias por todas Recibiéndole Y ese recargando Tranquilamente Digo Que tira esa 60 bala Échale huevo Madre mía Vale gente Vamos igualmente a defensa Tío Qué cojones Vamos a ir igualmente A ver Nos viene bien que Que hayamos empatado Aunque me hubiera gustado Finiquitar con un 3-0 y tal Pero oye Bueno Por eso que hay ¿Sabes? Chicos Qué sentido Recargando Con 66 balas Huevo gordo Incluso mira Con haberle hecho gente La ayuda del bus de finca Le hubiera ayudado Yo digo La jink lo ha hecho muy bien Y os lo digo Que era su compañero de equipo Vale Que eran cocos Era este y era el otro Tírale hombre Tírale La ayuda Así Además estaba perfecto Porque uno había entrado Desde el lateral izquierdo Desde la puerta de principal Y otro justamente Desde la puerta de cuadrado Que es ese balcón y tal O sea Esa terraza Ese patio O sea Que hubieran hecho Un buen sándwich Pero bueno Es la Pues eso Se ha cagado Vaya Se ha giñado Entre tú y yo Se ha cagado Se ha giñado compañero No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Se ha giñado poco Poco No pasa nada El ok Vale No lo sé Ya ronda pasada Ronda que ya no puede hacerse nada Vale Vamos a intentar hacer De nuevamente el reto Aunque va a ser complicado Bueno A ver complicado Depende de por donde entren Voy a quedarme por allí Aunque Mucho poquito Vamos a quedarnos por allí ¿Vale gente? Voy a poner por aquí los alambres Este por aquí Este por aquí Para que no se metan ahí del tiri Vamos a reforzar esto Para que no hagan nada Y esperemos que entren por aquí Gente La verdad Vamos a esperar A ver si entran por aquí Aunque esto Muy Joder Es muy loquete ¿Vale? Porque es muy loquete Pero bueno Literalmente Tienen que entrar Desde Bueno Tienen que ser desde Establos Y venirse para aquí Mira aquí alguien ¿Vale? P-90 Voy a ponerse de pie Por si deciden hacer un wallbang Y me peguen Toda la cabeza Así que prefiero que me peguen Los pies No va a entrar nadie Para aquí Vale Tom Tom Alguien para aquí ¿Vale? Tengo láser ¿Vale? Que tenéis mucho cuidado con eso Por donde apunto Se me puede ver Vale Es un jackal Están arriba Han entrado ya arriba Creo que tengo algo fuera Voy a caerme igualmente por aquí ¿Vale? En ataque Nos hemos comido una tremenda Bergota doblada Porque es así Nos hemos comido una tremenda Bergota doblada Eso es enfermería Me parece Voy a caerme ya por aquí Atentos ¿Vale? Atentos a la que voy a liar A la que voy a liarme Yo mismo No voy a dejar de apuntar Para que no se deje O sea Para que no se escuche Porque Esto se escucha ¿Vale? Ellos lo escuchan Vale Aguantamos ¿Vale? Viene para acá ¿Sabes lo que estaba aquí? ¿Una persona de eso? Sí Eso está pegado Hay una persona aquí La he visto Ahí está el tío ¿Se ha ido abajo? No creo ¿no? No Y me pega Quiere matar de cadera Gente Qué pena A ver cómo ha visto él Gente He visto Y en mi click No ha salido nada Pero bueno Gente Hemos concluido Al final del reto Hemos hecho Dos primeras rondas Muy muy buenas Lo he dicho Tendréis abajo En la descripción Dos Vamos a ver las cámaritas Para los compañeros Dos enlaces Uno para un torneo Que ya os he mostrado al principio ¿Vale? El tema de un torneo Que estamos haciendo Con First Blood Ahí lo tiene Y otro sería pues Lo matará ¿no? Ahí lo tenemos Y otro sería del sorteo ¿Vale? De un PC valorado En 1500 euros Así que bastante Bastante Guay Bastante Entonces del PC Y nada más Mi gente Un placer Una pena Gente Una pena No me esperaba A ver No me esperaba Que me matara Porque literalmente Pues no lo he visto Ni la esto Quería matarlo Desde cadera Y me he comido Dos bricotas Pero bueno Se ha hecho Con éxito Un placer Nos vemos Así que este vídeo Comas mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir Viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo